Nacho, Ambriz regresa al infierno. Toluca recibe a Santos. La noche de este miércoles, Nacho, Ambriz regresa al estadio Nemesio 10, pero como director técnico de Santos Laguna para el partido ante los Diablos Rojos del Toluca, en compromiso correspondiente a la jornada 9 del torneo clausura de la Liga MX. El nuevo estratega de los guerreros busca saldar cuentas con su ex club con un marcador favorable tras su polémica salida, pero la tarea no será fácil. Toluca mostró un mejor equilibrio en el encuentro ante Rayados de Monterrey donde sacó el empate sin goles. Aunado a lo anterior, el cuadro mexiquense dirigido por Renato Paiva tiene mejores números en lo que va del torneo al sumar 10 unidades que lo ubican en el puesto 9 de la clasificación tras registrar dos triunfos, cuatro empates y un tropiezo. Mientras que Santos tras su derrota la semana pasada 3-0 ante Pumas de la UNAM en el debut de Nacho en el banquillo, se encuentra en el lugar 17 tras sumar solo una victoria, un empate y cinco derrotas. No obstante, es un partido que se plantea vital para los dos equipos. Toluca no ha logrado encontrar del todo la idea futbolística de Paiva. Haz así que en Nacho, Ambriz quiere aprovecharse de este momento de sus rivales y ve en los Diablos Rojos el gran estímulo para levantar anímicamente a los jugadores de Santos Laguna. El cuadro escarlata, si bien el empate contra Monterrey no fue mal visto por el buen desempeño ofensivo y defensivo, al final es un tropiezo más y es lo que utilizará Ignacio Ambriz para incentivar a sus jugadores, que también necesitan dar un golpe de autoridad para despertar del mal momento que están viviendo tras la dura goleada sufrida ante Pumas en el estadio universitario. En cuanto a los jugadores que acaparan los reflectores, por Toluca está Juan Domínguez, Thiago Boulpi, que fue la figura en el partido ante Monterrey, y Robert Morales, que han marcado la diferencia en esta temporada. Domínguez y Boulpi son los máximos goleadores del equipo con cinco tantos, seguidos de Morales con cuatro, mientras que por Santos Laguna son Harold Preciado, quien ha sido la principal amenaza ofensiva al anotar en 15 ocasiones, incluyendo seis goles en partidos inaugurales. Está empatado en la cima de la tabla de goleadores de la Liga 2023 a 2024. El equipo dirigido por Paiva ha ganado sus dos anteriores enfrentamientos de Liga MX en el estadio Nemesio 10 en esta temporada, León 4 a 1 y Mazatlán 4 a 1, mientras que Santos Laguna buscará su primera victoria de la temporada fuera de casa. ¡Suscríbete al canal!